Buenas tardes, en este proyecto crearemos lo que es un ArrayList, como lo vimos en clase. Nosotros tenemos entendido que la clase Array en Java es una clase que nos permite almacenar datos en memoria de forma similar a los Arrays. Solo que eso tiene como ventaja que el número de esos elementos se almacena de forma dinámica, es decir, que no es necesario declarar el tamaño del Array. Por lo tanto, se dice que es una estructura más compleja que el Array. Hemos creado nuestro proyecto con el nombre ArrayList Canciones. Vamos a hacer un simulador de una lista de canciones favoritas. Como primer punto, tenemos que importar el ArrayList que nos servirá para crear nuestra lista de canciones. Y Jokchon Paints, que nos permitirá pedirle los datos al usuario. Luego, tenemos que crear un objeto del ArrayList. En este caso, nosotros lo vamos a llamar canciones. Vamos a decir qué canciones va a ser nuestro nuevo objeto de ArrayList. Veamos nuestras variables. En este caso, ocuparemos dos variables. Una llamada string, que es igual a canción, y otra llamada respuesta. Siempre con el string, que nos permitirá digitar valores, letras, perdón. Y IN, que nos permitirá digitar números. Luego de haber creado la variable, en este caso, cuatro canciones favoritas. Y utilizaremos el Jokchon Paints para capturar las cinco canciones. Y las iremos almacenando en esta variable, llamada canción. Aquí mostramos el contenido del ArrayList. Utilizando un For, que le va a mostrar al usuario las listas favoritas. Va a recorrer el For y va a decir, aquí tenemos nuestro Agai, que va a recorrer el For. Y mientras ese sea el número de canciones que el usuario ha digitado, nos va a decir que sus canciones favoritas son. Y nos va a digitar toda la lista de canciones favoritas del usuario. Luego, preguntaremos si desea remover una canción. Utilizaremos la variable respuesta. ¿Desea remover la última canción? ¿Sí o no? Y para finalizar, nosotros creamos un IF que contendrá la variable respuesta. Si el usuario dígito sí, va a entrar en el IF y dirá si quiere remover la última canción. La lista de canciones. Si quiere remover la última canción. Y dice que sí. Entonces, entrará en el IF y removerá la última canción. Y otra vez recorrerá el IF para mostrar las canciones sin la última canción. De lo contrario, si el usuario no dígito sí y dígito que no, pues entrará en el L y mostrará las canciones sin modificar. Gracias.